¿Qué está haciendo? ¡Sí! Quiero hacer, que ahora ya convivé ¿Para qué tú quieres? Pues yo no voy atrás de ti, pero empezó Lo siento mucho, pero chato pensaste Pensaste que no pasaría, que me quedaría Ya tuve sin que otro amor a mi lado Y que me hacen kuchikuchi Que te quieren, que me dicen que me aman Que no dicen otra cosa Me detení en mi canal, necesito que me entiendas Ya que mi dedito tiene su esposa La parte de tu intento en un malo Me detení a hacerlo en un malo Y creí que fue de nuevo La luz de ese rancón Es un día y se fue Y ahora Ya lo olvidé Un mundo junto, pero ya lo olvidé Un mundo junto, pero ya lo olvidé Me atrasaste en el mundo y sentí a tus manos Me detení a hacerlo inhumano Y creí que fue de nuevo Con el tiempo en el amor Y creí que fue de nuevo Y ahora Ya lo olvidé Bravo, bravo ¿Qué te pasa? Bravo, bravo Él es el lobo ¿Qué te pasa? Gracias a Dios por haberla Hola, bravo Mamacita, bravo Qué rica que sos Y a los caballeros también Salúdolos ¿Qué tal cosa? Chicas, por favor Y muchachos Todos aquí adelante Un aplauso para Son Tentación ¿Qué te pasa? Te quedaste sin... Sí, un momentito ¿Productor Handy ¿Puedes hablar? ¡Te Ol Minute ¡Rico! ¡Wow! ¡Guau! ¡Samue